¿Qué es la tensión? La tensión es un mecanismo que usa el cerebro para seleccionar ciertos tipos de estímulos como relevantes y otros sencillamente los bloquean. Nadie, ni ningún animal, ningún organismo en este mundo es capaz de procesar o responder a todos los estímulos que recibe. Tiene que hacer un proceso de selección y decir, estos son los atributos del ambiente en los cuales yo me voy a concentrar para desarrollar mi conducta. Entonces la tensión es una función realmente básica de la biología. ¿Qué es lo que hace el ojo? ¿Cómo capturan esta imagen ustedes? El ojo no es una máquina fotográfica, no es una cuestión de que uno agarra toda la imagen de una. Lo que el ojo hace es recorrer la imagen y se queda pegado en un momento y después se mueve. Después se mueve así. Cada vez que se queda pegado, fija su atención en algún objeto determinado, mientras bloquea todo lo que rodea a este objeto. Entonces, básicamente lo que tenemos es que la tensión no es una cuestión como, ya ponga tensión, no es solo eso, sino que es un proceso de exploración del ambiente, en el cual uno oscila entre dos estados. Uno que tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Donde yo estoy viendo lo que está alrededor, y otro es donde me fijo en el objeto en el cual estoy yo focalizando mi conducta. Imagínense, cuando hay más mujeres, hablo del ejemplo de manejar, cuando hay más hombres hablo del ejemplo de un partido de fútbol, pero va el caso del mismo. Aquí vamos a hablar del caso de manejar. Cuando uno va manejando, tiene que fijarse y concentrarse en el camino, ¿no es cierto? Pero de vez en cuando uno tiene que mirar por el espejo, tiene que ver qué es lo que está pasando alrededor. Entonces uno oscila entre estos dos estados. Ya que hago karate, también en el karate dicen que también uno oscila entre dos estados, entre estar fijándose en el oponente y tener una conciencia de todo lo que está alrededor de uno. Porque uno se puede tropezar, puede hacer cualquier cosa que uno tiene. Y lo que da la conducta eficaz en cada momento es precisamente el balance entre estas dos cosas. Uno no puede olvidarse del contexto y tampoco puede olvidarse del poco. Tiene que balancear estas dos cosas de manera de tener un procesamiento óptimo de lo que está pasando. ¿Ok? Nuestra hipótesis es precisamente este balance es lo que está funcionando en forma, digamos, subóptima en el déficit atencional. Gracias. 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 Gracias.